Cuando son las 6 de la tarde, no se confundan, él es Tito y yo soy Thiago, por el físico, por ahí. Y dos gotas de agua. Para que no se confundan. Usted es más pintón. Perdón, ¿qué pasa? ¿Qué quiere? Hay un animal. ¿Qué te pasa? Está charlatán hoy. A veces está acá y a veces está allá. Yo hago lo que dice la proyección. Está donde quiere. ¿Qué te pensás? Porque ahora salí en los adelantos de los programas. ¿Querés free pass? Podés decir lo que querés. ¿Qué me pega? ¿Qué me pega? Se está buscando un problema. ¿Qué es? Listo. Hoy no hay veterinario de guardia. Andate, claro, andate. Estaba por ligar, estaba por ligar. Bueno, estamos acá para jugar a cadena suma, cadena humana, no cadenas, cadena humana. Bueno, son dos, está muy bien, cadenas. Una roca y una verde. Exactamente. Jefe, ¿cuántos duelos, cuántos rounds? Tres rounds, tres rounds vamos a jugar. Perfecto. Está, para el equipo roca va a formar John, Cristianu, Virginia Gazzardo, Florvinia. Para el equipo verde está Federico Molinari. Bellos eslabones. Bruno, Bianca y Micaela. Tres rounds entonces. Sí. ¿Se van a enfrentar los equipos? Sí. No sé qué están diciendo. ¿Podés atarte los cordones? ¿Necesita ayuda? No. Ah, ok. No, porque Agustín, por ejemplo, ex participante del equipo verde. ¿Qué le pasa? No sabía. No sabía. No podía atar los cordones. Mentira. Tuve que ir a buscarlo, atarle los cordones, porque no podía. Nunca es tarde para aprender. Algunos no aprenden nunca. Bueno, se van a preguntar, ¿cómo se entrena esto? Toda fuerza de reacción. Todo brazo. ¿Podés entrenar, por ejemplo, la espalda y los glúteos para cuando te empiezan? En realidad acá es una cosa de pique, de piernas, de reacción. Pero los pisan como si nada. Sí, sí. Y los moretones, nada, no pasa nada. Está bien entrenado los chicos. Perfecto. ¿Están preparados? Ahora sí, ya se hacen todos los cordones, Micaela. Arranca la cadena humana. Primer round. A ver, a ver. Esto es combate. Primera eslabón es John y Molinari. En segundo, Cristian Ucki. ¡Listo! Distinta técnica. Sí, sí, sí. El equipo verde se agarra de los laterales. Última vez que jugamos le fue mejor al equipo verde. Vamos a ver qué tal. A ver. Llegó. De ventaja para el equipo rojo. Ventaja para el equipo rojo de un participante. ¡Bien, loca, bien! ¡Campara! Y de esa manera... Y round para el equipo rojo. Round para el equipo rojo. Cambiaron los órdenes de los participantes. Cambiaron, sí. El equipo rojo modificó después de la última derrota en este juego y pudo revertir el resultado. Es verdad, bien lo que observaba Tito. Distintas técnicas por los equipos. Sí. En este caso fue más efectiva la del rojo. En esta primera pasada... Pero todavía quedan dos rounds. Sí, señor. Uno más... Lo apreciamos, señor, en esta replay. ¿Qué le parece? Así jugaban los equipos. Ahí estaban, miren. Dejan un pasillito los del rojo. Sí. ¿Para qué? Pasen por el costado. Está muy bien. Muy bien. Justo que hoy hablé de pisar, el equipo rojo no se pisó. No se pisó casi. Y ahí llegaban, tocan la campana y iban levantándose. Acá tengo compañía, jefe. Bien. En color verde es la capitana, Laurita Fernández. Bien. Escucho. Buenas tardes, jefe. Muy buenas tardes. Quiero reclamar que acá hay dos asistentes que nos dicen cuándo salir y es cuándo el compañero se acomoda. El equipo rojo salió antes de que el compañero esté acomodado, o sea, antes de que el asistente dé lo que hay. Entonces ahí nos sacaron como una persona de ventaja. Ah, no, no, esto es una barbaridad. Perdón, ¿los asistentes? No, no, no. Le estoy dando la razón. Venga, venga, Micaela, porque no la escucho. No, no la escucho, por eso. No. Ya está Mica, hijo. Listo. Perdón, ¿qué? No, no dijo nada. Bien. Bueno, eso. La señorita Laura Fernández tiene la razón, por lo tanto este punto es para el equipo verde. Punto para el equipo verde. La producción así me lo ha confirmado y son los que tienen los ojos ahí en el juego. ¿Qué es lo que está mal, jefe, entonces? Tienen que salir cuando les indique los asistentes que están ahí en el piso. No pueden salir antes. Pero salimos bien cuando están las manos en la rampa. No, 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 ellos les indican cuándo salir. No son ustedes los que deciden el momento. Yo no tengo ningún asistente al lado mío. No, sí, señorita. ¿Sí? ¿Están ahí? Hay una persona en la línea de producción indicándole cuándo pueden salir. Bueno, no sé, yo siento que salimos a tiempo. Dos personas, una en cada extremo. Mírenlo, mire la imagen. Ahí está. Ahí lo vemos. Es el francés. Ahí está, está usted. Y le da el ok para que salga. Y ahí hay una persona de producción de un lado y una señorita de producción en el otro. Ahí vino Cristian. Hola, jefe. ¿Cómo le va? Bien, todo bien. Consulta. Qué suerte. Se puede marcar, o sea, se puede mostrar la salida porque yo lo hice con mucho pique y desde acá me tiré, o sea, me calcé en el aire. Por eso salió más rápido, no porque haya salido antes. Me sentí flash la primera vez en mi vida y me mataron. Bien. Ok. Ok, jefe. Más allá de lo que usted está planteando, los asistentes que están en la línea son los que indican cuándo salir. Si no lo hicieron de esa manera, el punto es para el equipo contrario. Bueno, son como los jueces del fútbol, los líneas. Los líneas. Exacto. Y te adelanta. Bueno, punto para el equipo verde entonces. Sí, señor. Pero no por haber tocado la campana más rápido, sino por un error del equipo rojo. Vamos a ver si puede corregir esa... Lo puede enmendar. Y vamos a ver. A ver. Round número dos. Si lo gana el equipo verde, gana el juego. Si lo gana el equipo rojo, tendremos un tercer round para desempatar. Correcto. Esto es combate. Comienzan otra vez. El mismo orden. Van a repetir las técnicas. Mirá, el equipo verde se copió. Se copió, profesor. Está cambiando. Pero es válido. Es válido. Hay que aprender. Si uno puede aprender del adversario, vale. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Campana. Está muy parejo, pero debe de taca para el rojo. Me parece que sobre el último participante fue la cuestión decisiva, jefe. Muy parejo, señor. Muy parejo. Casi unísono, diría yo. Muy bien. Vamos a tener que ver atentamente esta replay y escuchar, por favor. Hay que aprender. Si uno puede aprender del adversario, vale. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Campana. Está muy parejo, pero debe de taca para el rojo. Ahí. Sí señor, round para el equipo rojo. Bueno, ahora. ¿Y ahora? Estaba, no. Estaba. No, pasaba aquí en parada. Sí, se fue. Bueno, muy bien. Round para el equipo rojo. Sí señor. Tercer y round decisivo. Correcto. Se ve bien el desempate. Un round cada uno. Ay, ay, ay. ¿Qué? ¿Qué? No. ¿Qué hace? No, señor. ¿Qué hace? Un mal educado. ¿Cómo lo va a atacar de atrás? Bueno, una vez que hace algo útil, finalmente, no hay que les venga bien a usted. ¿Por qué no barra a Tito? Muy bien. Está trabajando. Pero acá tenés que barrer, porque no barres allá, después barres acá. No me barra los pies. ¿Qué ves sucio? Pero no está corriente. Es que le dijeron que usted hacía miga, señor Esperanza. ¿Qué miga de qué? No está bien esta relación, eh. No, no. Hoy peor que nunca. Y el jefe lo apaña. Se fue desgastando a través de las generaciones. ¿Qué voy a hacer con la escoba, no? Y ahora vení. Ahora vení. Epa. Te está desampiando. ¿Qué vení? Tito. ¿Se armó? ¿La esgrima? Ah, váyase, gato. Esgrima. Lito de porco. Ay, Dios. No hay manera de remontar esta situación conmigo. No, no, no. Esta relación no va para más. Es muy pillo. Tomá, gato. El gato se viene la sexta generación y quién te dice que con nueva mascota, la bacteria, por ejemplo. Yo, sinceramente... ¿Qué haces? ¿Qué representamos? A ver, a ver. La escoba de la bruja. ¿Cuántas letras tiene? ¿Qué es ese movimiento? Me te salí de acá. Me parece familiar. Vaya, 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 vaya. Round número tres. Acá se define el juego. Sí, señor. ¿Cómo va el día? Un punto lleva al equipo a rojo. Ay, tiene la posibilidad acá de despegarse del equipo verde. Pero vamos a ver qué sucede. Equipo verde que ahora adoptó la técnica que ha utilizado el equipo rojo en la primera. No se la quiere dejar fácil. No, y le salió bien. Vamos a ver. Tercer y último round. Round decisivo. ¡Esto es combate! ¡Esto es combate! A ver qué pasa, Tito, en este round tres. Mirá. Miraditos al borde. Observá que el equipo verde se agarra del lado derecho. Ah, claro. Se agarran. Y ahí están los últimos elabones. Las últimas participantes. ¡Campana! Parejo. Parece una toalla. ¡Campana! 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 Una cadena de campanas, jefe. Calma, calma a todos los participantes. La cadena humana, una cadena de campanas. Vamos. Ah, mentira. A ver, la replay con audio original. El round tres. Miraditos al borde. Observá que el equipo verde se agarra del lado derecho. Ah, claro. Se agarran. Y ahí están los últimos elabones. Las últimas participantes. ¡Campana! Parejo, parece una cosa ¡Campana! 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 ¡Jefe! ¡Qué parejos! Felicito a los dos equipos porque han estado muy parejos Evidentemente están muy bien entrenados los felicitamos Gracias Muchas gracias jefe A usted también Ha relatado muy bien el juego Están acá a la espera No lo tienen en claro ni ellos ¿Quién ganó? Están esperando la decisión del jefe Entonces se lo digo señor ¡Punto y juego para el equipo rojo! ¡Campana! ¡Campana! ¿Por qué? ¡Pobre capitana! ¡Con cuidado! ¡No la llevan! ¡Gana el juego del equipo rojo! ¡Campana!